Bueno, muy buenas noches a todos, profe, muchas gracias por la presentación. Hoy pues hemos decidido presentar este artículo que salió recientemente publicado, como lo dijo el doctor Netschur, este artículo se llama El uso del inhibidor en paglifosina en pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda, que es un ensayo aleatorizado multicéntrico. El autor principal es el profesor Adrian Bors, el profesor Adrian Bors es un cardiólogo que desde el 2013 está en Groningen, en Holanda, en 2007 se convirtió en investigador precisamente del Netherlands Heart Foundation y desde el 2010 es profesor de cardiología en Groningen y ha participado de manera activa en todo lo que tiene que ver con la producción literaria alrededor de los estudios con falla cardíaca y editor de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología precisamente en este tópico. Entonces, básicamente recordarles que está publicado en esta revista que es Netschur con un H índex de 547, lo cual pues la ubica en el cuarto puesto en el ranking de revistas médicas de contenido mixto, en el área de la cardiología pues obviamente está un poco más abajo pero sigue siendo una revista con una clasificación Q1 de acuerdo a la clasificación de Simago y lo que ustedes pueden notar sobre todo aquí a la derecha es el número de artículos citables dentro de las publicaciones, lo cual pues hace que definitivamente sea una revista de alto impacto. Hay que recordar que la insuficiencia cardíaca aguda es la causa más común de hospitalización en pacientes por arriba de los 65 años, lo cual tiene un efecto claro sobre el amor de mortalidad y la calidad de vida en estos pacientes y un dato bien importante es que hasta el 40% de los pacientes que se hospitalizan con motivo de insuficiencia cardíaca se readmiten en los siguientes seis meses luego de darles el alta y esa mortalidad a un año sigue siendo alta como lo vamos a ver ahora y algo muy importante es que el 80% del costo de atención a un paciente con insuficiencia cardíaca está relacionada y tiene que ver con el costo de la hospitalización por falla cardíaca. Este estudio que es el report HF que es publicado en Lancet en el 2020 muestra cómo se distribuye de acuerdo a las diferentes características poblacionales la mortalidad de los pacientes en el primer año luego de ser hospitalizados por una insuficiencia cardíaca aguda. Como ustedes pueden ver, digamos que en promedio esa mortalidad oscila alrededor del 19 al 25% con unas zonas en las que tenemos información con unos datos de mortalidad muy alta, pero en promedio más o menos estamos hablando alrededor del 20%. Quiere decir que uno de cada cinco pacientes un año después de haber sido hospitalizado por insuficiencia cardíaca aguda muere. Esto es básicamente una muestra de lo que representa el costo de la atención del paciente con insuficiencia cardíaca aguda y esto es un artículo publicado en Circulation en el 2013 que precisamente nos muestra esto. En billones de dólares, fíjense ustedes cómo desde el 2012 hasta el 2030 hay un crecimiento importante en todos los grupos poblacionales, pero si analizamos solamente la población por arriba de los 65 años, el costo de la atención por falla cardíaca se triplica. Fíjense cómo hay un 160% aumento del costo de atención directa de estos pacientes y los costos indirectos van a aumentar de manera más discreta de acuerdo a las proyecciones que están hechas para más o menos el año 2030. Los ISGLT2 ya todos sabemos de manera amplia que tienen un beneficio demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con febre reducida y recientemente en el estudio en Pedro Precept con un beneficio precisamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y febre preservado, esto en el contexto de pacientes con falla cardíaca crónica. El efecto ha estado fundamentalmente explicado por un impacto significativo sobre muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Recordemos también que un inhibidor mixto del ISGLT1 y 2 como la sotagliflozina mostró que los desenlaces clínicos en pacientes con diabetes mellitus hospitalizados recientemente por insuficiencia cardíaca aguda también tuvo un beneficio demostrado sobre los desenlaces de orden cardiovascular. Pero es importante anotar que la gran mayoría de los ensayos han excluido pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y en ese escenario pues no tenemos todavía bien claro cuál es el beneficio y sabemos que obviamente la mortalidad en los pacientes como podemos ver en esta gráfica por arriba de los 60 años pues estamos dentro de las principales causas de muerte todavía por enfermedad cardiovascular. Eso es un artículo publicado en Lancet en el 2017 que muestra básicamente cómo se han distribuido las causas de muerte en los últimos 40 años en el mundo en 195 países. Entonces lo que les señalo en amarillo precisamente es como el punto de corte especialmente por arriba de los 60 años en los que por debajo de ese valor las enfermedades neoplásicas casi que siguen un patrón muy similar de presentación como causa de muerte pero por arriba las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. Cuando analizamos el estudio precisamente de estas moléculas en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda podríamos dividirlo temporalmente en los estudios iniciales que estuvieron motivados por la necesidad de demostrar que las intervenciones dentro del arsenal terapéutico para la diabetes debían demostrar seguridad cardiovascular y aquí vamos a tener los primeros estudios como el Dikler Timmy 58, el Empareg, el Tridens, el Canvas en los cuales se demostró no solamente que eran seguros sino que tenían beneficios de orden cardiovascular seguramente en solamente esos pacientes diabéticos el estudio más reciente es el Solois que se detuvo de manera temprana por situación de pandemia pero que alcanzó a mostrar precisamente ese beneficio cardiovascular hablando del estudio solamente en pacientes con diabetes mellitus después obviamente con este hallazgo que básicamente estaba obligado a cualquier molécula en diabetes pues intentaron estudiar en pacientes que tenían o no diabetes y para eso pues ya sabemos que el DAPA, HF y el Empareg Reduce nos mostró que esos beneficios son consistentes con una reducción aproximadamente del 30% de los eventos relacionados con muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca y ya tenemos también el resultado del Empareg Preserve con 6.000 pacientes que nos mostró precisamente que estos resultados son aplicables para población con falla cardíaca y febre preservada y muy pronto pues tendremos los resultados del delivery que es muy probable que vayan en línea precisamente con esto que hemos anotado aquí más o menos lo que hemos visto en los pacientes con insuficiencia cardíaca y febre reducida una reducción del 30% en las hospitalizaciones y un 26% en el compuesto tanto para la empagrifosina como la apagrifosina pero porque los señores de la SGLT2 han tenido este efecto y obviamente a partir de los beneficios pues han surgido una cantidad de teorías acerca del efecto pleiotrópico de estas moléculas que como ustedes pueden ver es numerosa tanto de efectos directos a nivel cardíaco como de efectos sistémicos a nivel de la función renal los vasos sanguíneos y obviamente unos efectos sobre la incluso la activación nerviosa simpática la pérdida de peso corporal incluso el incremento de la masa eritrocitaria hay un artículo muy bonito del Jack en el 2020 que trata de hacer objetivo precisamente esa evaluación de realmente cuáles son los efectos de los SGLT2 y mostrar a partir de estas observaciones cuáles serían los efectos que explicarían la gran mayoría de beneficios en estas moléculas puesto que hay muchos de estos beneficios que se han planteado de una manera muy hipotética entonces aquí vamos a ver cómo ocurre la producción energética en un corazón de un paciente diabético que no ha sido tratado precisamente con SGLT2 y cómo hay un cambio en la eficiencia energética de la producción energética precisamente en estos corazones lo que tenemos claro es que los pacientes con enfermedad cardíaca tienen un corazón que está descrito en el artículo un corazón ávido de energía y que está deprivado crónicamente precisamente esto y tiene una alteración importante a nivel de la producción y la oxidación mitocondrial entonces en ese sentido el medicamento lo que ha logrado demostrar es una transición en el metabolismo hacia una producción energética más eficiente aumentando la disponibilidad de cetonas mejorando la capacidad de la oxidación y de la glicólisis y mejorando obviamente la eficiencia de las organelas especialmente a nivel mitocondrial aumentando en este sentido la producción de ATP a partir precisamente de esa transición en la producción energética acá ellos aclaran y es muy importante saber que el sustrato adicional que se provee al corazón como los cuerpos cetónicos no precisamente representan un sustrato energético más eficiente sino una fuente adicional que hace el corazón de manera global más eficiente y aquí tenemos unos efectos que están demostrados a nivel renal cuyo principal mecanismo y con el que se inició digamos la aplicación terapéutica para pacientes con diabetes que era la disminución de la reabsorción de sodio glucosa por el pulo proximal pero con unos cambios a nivel vascular y a nivel del consumo de oxígeno a nivel renal que precisamente han explicado gran parte de sus beneficios no solamente a nivel cardiovascular sino precisamente a nivel renal esto está demostrado que a diferencia y a pesar de tener un efecto diurético se han notado que esa depresión está acompañada de un aumento documentado y cuantificado de la masa eritrocitaria de manera que esto también responde al hecho de que aumentan de manera importante las niveles de eritropoyetina y en ese sentido aumentan la disponibilidad de oxígeno y obviamente en línea precisamente con esta cadena de efectos van a mejorar la eficiencia a nivel cardiovascular y ellos resumen en esta gráfica central de su artículo cómo uno podría clasificar los efectos documentados de manera directa o indirecta y aquí uno de los hallazgos que explican la disfunción cardíaca crónica en muchos pacientes es la sobrecarga crónica de sodio y en este sentido la bomba de sodio hidrógeno disminuye la actividad de esa bomba disminuye la sobrecarga crónica de sodio la sinasa 2 dependiente de calmodulina también va a mejorar el flujo de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico van a mejorar la capacidad de la apoptosis o la mitofagia precisamente de organelas deficientes y obviamente un factor que está ampliamente documentado que es básicamente el dominio de la oligomerización de unión a nucleótido que es este NLRP3 que se comporta como un inflamasoma y que gran parte de los cambios especialmente la producción de beta-hidroxibutirato van a disminuir estos inflamasomas y esto podríamos explicarlo a nivel directo y obviamente los efectos sistémicos mejorando función renal mejorando los factores de crecimiento y los factores de desempeño de estímulo a nivel de a nivel vascular de vasodilatación el aumento de la producción de eritropoyetina la disminución de la actividad simpática y la mejoría precisamente en esa producción energética van a llevar a que tenga un corazón sea un corazón más eficiente y con menos impacto de la falla cardíaca en conclusión que tenemos hasta ahora con los ISGLT2 que tienen un beneficio consistente y significativo tanto en muerte cardiovascular y hospitalización con falla cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y febre reducida de manera crónica además con la empaglifosina teniendo unos efectos favorables en pacientes con febre preservada y falla cardíaca que los resultados son independientes de la presencia o no de diabetes que siguen un principio de pleiotropía un término que viene extrapolado de los principios en principio de la genética que era la capacidad de estos genes únicos de producir diferentes expresiones fenotípicas y en ese sentido se llevó después también a la aplicación a nivel farmacológico y es la capacidad de un medicamento a tener diferentes blancos terapéuticos que explican diferentes beneficios y aquí tenemos que pues obviamente hasta ahora no hay unos estudios consistentes en el paciente hospitalizado dentro de la fisiopatología del paciente con insuficiencia cardíaca aguda hay un componente importante de asociación con la activación simpática y con los fenómenos que dirigen la terapia hacia una vasodilatación precisamente en estos pacientes y cuando uno evalúa diferentes frentes les quiero mostrar básicamente que han hecho las diferentes moléculas que han fracasado en su intento por demostrar beneficios cardiovasculares en estos pacientes con ese mismo principio recordemos la relaxina que es una hormona que regula todos los cambios fisiológicos durante el embarazo y que comanda un proceso de vasodilatación importante en estas pacientes y con este principio se llevó a estudiar la ser relaxina para más o menos 6500 pacientes con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada en el estudio relax en el estudio relax y lo que ustedes pueden ver es que pacientes tenían clínica y datos de soporte de falla cardíaca aguda a los que en las primeras 16 horas se les administraba una infusión de ser relaxina por 48 horas comparada con el tratamiento usual o estándar para estos pacientes y se determinaba si tenían un beneficio de muerte cardiovascular a 180 días o insuficiencia cardíaca que se empeorara en los primeros 5 días lo que mostró el estudio fue básicamente que no había ninguna diferencia en los desenlaces primarios tanto de muerte de causa cardiovascular empeoramiento de falla cardíaca o muerte de cualquier causa para estos pacientes y además estos pacientes tenían un importante efecto o impacto sobre la presión arterial y tenían más hipotensión relacionada precisamente con su efecto vasodilatado posteriormente bajo el principio de esa vasodilatación como blanco terapéutico se estudió la rolofilina que es un antagonista al receptor A1 en falla cardíaca aguda con el estudio protextrial con 2033 pacientes insuficiencia cardíaca agudamente descompensada que tuvieran estabilidad hemodinámica y en las primeras 24 horas se asignaban 2 a 1 a administrar por 3 días rolofilina comparada con placebo y se comparaba el éxito del tratamiento si el paciente no tenía cambios en su condición clínica y definitivamente no hubo ninguna diferencia en estos pacientes en los desenlaces primarios tanto para el riesgo acumulativo del efecto como riesgo incluso de muerte en estos pacientes posteriormente se utilizó se planteó la posibilidad de un antagonista de la vasopresina que es el tolvactan oral para pacientes con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada en el estudio de Everest y estos fueron más o menos 4200 pacientes con falla cardíaca y fevir reducida que tenían signos de expansión de volumen y una clase funcional de la nija 3 a 4 antes de las 48 horas de admisión se asignaban a tolvactan por un tratamiento mínimo de 60 días y se evaluaba a largo plazo la muerte por todas las causas y muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca lo que pudo mostrar fue que básicamente no hubo ningún efecto sobre muerte cardiovascular ni muerte por todas las causas parecía que el paciente tenía cuando había un cambio en el nivel de disnea o en la percepción del paciente de disnea si tenía un efecto que parecía significativo precisamente asimismo asociado con cambios en el peso corporal y en el sodio cérico y ustedes lo pueden ver acá representado en puntos negros el tolvactan y en puntos blancos el placebo parecía que tenía una mejoría en los niveles de sodio cérico una mayor pérdida de peso corporal y una creatinina que como responde tal vez al comportamiento de algunos diuréticos tenía un empeoramiento inicial que posteriormente se estabilizaba pero fíjense cómo estos pacientes tenían disconfort relacionada con sed y boca seca que es algo que es relativamente frecuente en estos pacientes y razones por las que entre otras dejamos de recomendar restricción hídrica en estos pacientes puesto que estos síntomas son bastante incómodos precisamente para ello bajo la teoría también de la liberación de péptidos natriuréticos como una liberación en respuesta a la distensión ventricular aguda se trató de evaluar el efecto de lularitide que es básicamente un análogo del péptido natriurético en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y descompensación en el servicio de urgencias se asignaban en las primeras 12 horas a administrarlos durante un periodo de 48 horas y a 15 meses se evaluó el desenlace con relación a muerte cardiovascular en el resultado primario no hubo ningún efecto y ellos trataron de mostrar en el estudio que en las primeras horas después de administrar el medicamento parecía que los pacientes tenían un número de eventos que se relacionaba con intervenciones de baja media o alta intensidad relacionada con uso de vasohidratadores inotrópicos o diuréticos endovenosos que parecía que era mayor en el grupo placebo y aquí tenía un beneficio pero esto no tenía ninguna trascendencia desde el punto de vista clínico el Galactic fue un estudio que nos se preguntó si estos pacientes publicados en el 2019 estos pacientes con falla cardíaca aguda una estrategia de llevarlos de manera temprana a una vasohidratación más agresiva podría tener algún efecto desde el punto de vista clínico sobre muerte cardiovascular muerte por todas las causas y rehospitalización por falla cardíaca a seis meses estos pacientes se llevaban con estabilidad hemodinámica a una terapia vasohidratadora temprana que eran las máximas dosis individualizadas toleradas de vasohidratadores sean nitratos sublinguales o transdérmicos se administraban dosis de hidralacina oral bajas dosis por 48 horas para disminuir la tolerancia al nitrato y obviamente para mejorar el efecto vasohidratador arterial y se titulaban de manera rápida o bien sean los IECA ARA o los ARMI y definitivamente esto no tuvo ningún efecto sobre desenlace primario que era muerte por todas las causas o rehospitalización por falla cardíaca en los primeros seis meses vale la pena mencionar que hay estudios que han utilizado las moléculas en el escenario del paciente con insuficiencia cardíaca aguda como el sacubitril o balsartan en el estudio pero este estudio lo que mostró era básicamente si el paciente lo toleraba luego de ser una fase inicial de estabilización para su falla cardíaca aguda y a ocho semanas se evaluaba un subrogado que era péptido natriolético de manera que esto no constituye un estudio que haya abordado de manera importante los desenlaces clínicos para el paciente y tal vez el estudio que más se acerca es el estudio SOLOIST que es el estudio que logró involucrar 1.222 pacientes que eran diabéticos y que se habían hospitalizado recientemente por un episodio de insuficiencia cardíaca y antes de 3 días del alta se asignaron a 200 miligramos de sotagliflozina la comparación era el placebo y el resultado primario era el número total de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca el resultado combinado definitivamente pues fue significativamente superior el uso de la sotaglifosina y este resultado estuvo dirigido fundamentalmente por hospitalizaciones o visitas urgentes por falla cardíaca aquí pueden ver gráfica los eventos por cada 100 pacientes en el grupo sotaglifosina versus placebo y la incidencia acumulada precisamente de estos eventos de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca en ese sentido que podríamos decir hasta ahora las intervenciones a nivel intrahospitalario y sobre todo que han evaluado el beneficio a largo plazo de estas intervenciones pues no han logrado mostrar un beneficio clínico consistente y ese es el objetivo precisamente de evaluar mediante este estudio de la empaglifosina en este escenario básicamente el objetivo era determinar si esa empaglifosina es efectiva y segura cuando se inician pacientes con hospitalización de nuevo por insuficiencia cardíaca que no tenían un tratamiento o un bloque neuromoral previo para insuficiencia cardíaca y determinar ese efecto de la terapia sobre tres objetivos si tenían impacto sobre la supervivencia reducción de eventos de insuficiencia cardíaca que eran básicamente hospitalizaciones por falla cardíaca admisiones o visitas no programadas de manera ambulatoria o visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca y el efecto básicamente sobre mejoría sobre síntomas un ensayo multicéntrico con un estudio doble ciego de superioridad a 90 días básicamente evaluar el efecto clínico de seguridad y tolerabilidad clínica 10 miligramos al día al compararlos con placebo en pacientes que se hospitalizaban por falla cardíaca una vez estaban estabilizados se realizaron en 118 países con 15 en centros patrocinado por Böhringer que era la casa del medicamento todos los pacientes brindaron consentimiento informado y para ese efecto todos eran pacientes mayores de 18 años y en Japón los pacientes tienen la capacidad de dar consentimiento y autonomía por arriba de los 21 años por eso esa población tenía ese punto de corte de los 21 años se hospitalizaban por insuficiencia cardíaca y el estudio involucraba pacientes independientemente de si tenían FEVI preservada o FEVI reducida entonces en principio que eran pacientes adultos que tenían disnea y al menos dos hallazgos de insuficiencia cardíaca con gestión central en una radiografía o la auscultación o tenían distensión yugular o dema periférico que estuvieran estables es decir que no necesitaran vasodilatadores endovenosos ni aumento de los diuréticos en las últimas seis horas no recibieran inotrópicos en las últimas 24 horas y que tuvieran presión arterial sistólica por arriba de 100 milímetros de mercurio durante las últimas seis horas era necesario que tuvieran péptidos elevados valores mayores a 1600 en el PRO-NP o BNP mayor a 400 con un punto de corte más alto para la presencia de fibrilación auricular y que hayan requerido al menos un tratamiento con una dosis de diuréticos de al menos 40 miligramos de furosemida al día esto para los japoneses eran mínimo 20 miligramos obviamente el paciente en soporte circulatorio mecánico que tuviera un evento coronario agudo o una causa que explicara de manera consistente la descompensación aguda de la falla cardíaca o que estuviera en plan de llevar asistencia ventricular o que tuviera un compromiso cero en la función renal con tasas de filtración por debajo de 20 se excluyeron así como los pacientes que tenían diabetes tipo 1 o que tenían historia de cetoacidosis diabética esos eran los métodos entonces el paciente se hospitalizaba este es el momento cero y había un pre-screening a la admisión hospitalaria y en las primeras 24 horas el paciente se llevaba precisamente a ese screening para saber si cumplía los criterios previamente mencionados se consideraba de los 24 horas a los 5 días visitas que sería la segunda evaluación del paciente y aquí podría haber una visita 2A 2B o 2C de acuerdo a si el paciente en esos 5 días continuaba hospitalizado se hacía un seguimiento a los 15 días a los 30 días y a los 90 días aquí se terminaba el tratamiento y se hacía el seguimiento de sus pacientes el resultado primario era un compuesto de muerte número de eventos de falla cardíaca que ya mencioné eran hospitalizaciones visitas a urgencias o ambulatorias no planeadas tiempo al primer evento de falla cardíaca o cambio y el cambio a nivel de la escala de cánceres de calidad de vida los resultados secundarios eran cambios precisamente en ese cuestionario a 90 días los cambios en el BNP los cambios en el peso los días libres de eventos a los 30 y a los 90 días el efecto sobre la función renal y el efecto del peso precisamente a 15 y a 30 días después del tratamiento obviamente en el marco de la pandemia pues se dieron unas directrices con relación a la forma como estos pacientes podían ser monitorizados o podían hacerse el seguimiento de manera remota e incluso la posibilidad de que estos pacientes se hicieran en los laboratorios de seguimiento no de manera en el laboratorio central sino en los laboratorios locales y asimismo si el paciente en el cuestionario al momento de la visita demostraba que era seguro y que no tenía un efecto adverso importante el paciente se le podía hacer llegar el medicamento a su casa este artículo tiene una consideración desde el punto de vista metodológico para el análisis del resultado primario que vale la pena aclarar aquí de manera rápida y es este método que es un método muy interesante a la hora de evaluar desenlaces clínicos en los ensayos sobre todo en la parte cardiovascular el método Wind Ratio la primera vez que se describió fue por allá en el 99 pero en el 2012 salió este artículo especial en el European Heart Journal que es muy interesante que muestra precisamente que lo que clásicamente hemos hecho con los ensayos clínicos es analizar mediante modelos CODOX curvas de Kaplan Meyer y Lograng test tiempo a evento a diferentes eventos esto nos permite calcular unos hazard red y unos intervalos de confianza que permiten también estimar unos valores de P y una comparación gráfica de tiempo a primer evento esto tiene unas consideraciones importantes y es por ejemplo si yo estoy evaluando una intervención en un paciente con relación a un desenlace cardiovascular puede que por ejemplo un paciente yo evalúe hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular o un infarto no fatal por ejemplo que ocurre que si yo tengo un paciente en uno de los dos brazos de intervención y el primer evento que desarrolla es un evento no fatal ya me decía hospitalización por falla cardíaca o un infarto no fatal ese desenlace se midió hasta ahí porque se mide tiempo a evento y es un evento trazador que en ese momento se consideró entre el desenlace primario pero resulta que si ese paciente después de haber hecho un evento no fatal tiene una muerte en los siguientes en el periodo de seguimiento ese paciente probablemente se perdió con un desenlace que clínica y jerárquicamente era mucho más importante y eso tiene una consideración muy importante a la hora de evaluar precisamente las diferencias en los grupos y lo otro es que usted puede tener tiempo a primer evento 10 días pongamos un ejemplo pero puede tener otro paciente con un tiempo a evento de 5 días y solamente hizo un evento no fatal y el paciente que lo hizo a 10 días hizo 2 o 3 eventos en el seguimiento de manera que no es lo mismo porque un evento no fatal puede repetirse pero a pesar de todas estas consideraciones sigue siendo el método convencional de medición de desenlace en los ensayos clínicos entonces el win ratio plantea dos principios uno es el principio de prioridad clínica cuál es el desenlace clínicamente más importante y lo que también plantea es el perfil de riesgo distinto quiere decir que si yo tengo a pesar de que he tenido una población y la tabla 1 muestra una población muy homogénea no es lo mismo comparar un paciente de 45 con un paciente de 65 años y un paciente que tiene un factor de riesgo cardiovascular frente a otro que tiene 5 así estén contemplados dentro de la misma bolsa homogénea de pacientes y en ese sentido entonces el win ratio lo que parte es de eventos clínicamente importantes y comparar pacientes que compartan características muy similares y esto es más o menos un ejemplo de lo que se denomina como victorias o pérdidas de acuerdo al desenlace entonces por ejemplo acá la muerte ocurre en el grupo B pero tengo un paciente que tuvo primero un evento hospitalización y tuvo un evento de muerte ese paciente o esa comparación en ese caso perdió con relación a un evento que jerárquicamente es más importante cuando evalúo hospitalización hago lo mismo no es lo mismo tener un tiempo a un evento más corto o un tiempo más largo y tener uno o dos eventos y lo más importante es evaluar qué proporción de esas comparaciones en qué proporción hay un empate o no hay ningún ganador el artículo de la sociedad europea plantea unas comparaciones después de ensayos que han sido publicados como por ejemplo el énfasis que se detuvo de manera temprana por un efecto importante en pacientes con falla cardíaca en hija 2 y una febis reducida en la que se evaluó la muerte cardiovascular comparando el plenona versus placebo y mostró que los efectos de muerte y hospitalizaciones por falla cardíaca ocurrieron en el 18 versus el 26% de los pacientes con placebo miren ese hazard radio de 0.63 una P altamente significativa con unas reducciones importantes en el riesgo precisamente de muerte y hospitalización pero lo que ocurría es que estos pacientes en los pacientes en los que se evaluaba precisamente la comparación las hospitalizaciones tendían a ocurrir primero y el efecto sobre la mortalidad parecía que no estaba tan claro entonces ellos hacen el ejercicio de mostrar miren yo lo que voy a hacer con ese mismo estudio es igualarlos y parearlos por factores de riesgo voy a establecer nueve factores de riesgo que están claramente establecidos como desenlace adverso en falla cardíaca y voy a remover nueve pacientes para que queden dos grupos de 1.364 pacientes y los ordeno de mayor a menor de acuerdo al que tenga mayor y menor número de factores de riesgo y aquí hacen unos pares que están ajustados precisamente para eso nuevamente hacen la comparación y hacen un win ratio para muerte cardiovascular entonces fíjense ustedes que en el grupo de placebo murieron 118 pacientes y en los pares en el análisis pareado solo 90 en el grupo de plenona cuando se hace la comparación entonces uno ve la proporción de pacientes que ganaron en placebo sobre la proporción de pacientes que ganaron con la intervención esto los valores más positivos a diferencia del hazard radio que los valores negativos son protectores pues hablan de un efecto protector aquí el efecto fue de uno el win ratio fue de 1.31 y lo que ustedes ven es que la P es igual a 0.05 un efecto no tan significativo como lo ha mostrado pero cuando combinamos muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca la proporción de victorias por decirlo así frente a los pacientes con placebo pues se hace más significativo con un win ratio de 1.65 que habla precisamente del efecto que tiene la hospitalización por falla cardíaca en ese desenlace pero algo muy interesante que muestran es que miren que de esas 1.364 comparaciones de esos 1.364 pares de pacientes 964 en 964 hubo empate es decir que en relación a ese resultado parecía que el grupo de pacientes de manera global tenía un buen pronóstico para esos desenlaces entonces esto tiene un principio jerárquico miren nuestros pacientes como se clasificaron precisamente de acuerdo a ese principio se estratificaron de acuerdo si eran pacientes con falla cardíaca de nuevo o crónicamente descompensada el principio era el siguiente estos eran los cuatro desenlaces dentro del compuesto que analizaban que la muerte es peor que no morirse entonces obviamente jerárquicamente esta diferencia digamos por decirlo así pesa sobre todo los otros desenlaces y esto sigue una línea descendente si yo no puedo encontrar acá diferencia entonces yo veo que morirse más temprano es peor a morirse más temprano es peor a morirse más tarde si no hay diferencias con relación a muerte entonces viene jerárquicamente el siguiente que es el evento relacionado con falla cardíaca más eventos es peor y en orden jerárquico tener un evento más temprano también es peor y por último el cuestionario de Kansas City que es para mejoría de síntomas y esto es más o menos la forma como prácticamente se puede aplicar el win ratio entonces paciente es un paciente que muere a los 30 días y el otro muere a los 40 días entonces vamos a ver que el paciente que muere a los 40 días gana a pesar de que los dos tuvieron muerte si ninguno de los dos muere entonces yo miro cuántos eventos tuvo de falla cardíaca y así de manera descendente yo establezco precisamente esos desenlaces este fue la forma como se calculó el tamaño muestral que era calculando más o menos 500 pacientes para poder detectar una diferencia estadísticamente significativa se mantuvo el doble cegamiento los medicamentos estaban sellados esto solamente se abría ya al final del estudio o si desde farmacogilancia se notificaba algún evento adverso importante entonces esta es la comparación fundamental en win ratio que es una comparación generalizada de pares no paramétrica dentro de los estratos de insuficiencia cardíaca de nuevo o falla cardíaca crónica y los desenlaces secundarios de acuerdo a los modelos estadísticos como el modelo de riesgo proporcional de COV o modelos de regresión logística para los cambios en el cuestionario de cancer o el modelo de efecto mixto de medidas repetidas que es lo que hace uno cuando sigue en el tiempo un paciente con un cuestionario y eso se hace con un análisis de covarianza para mirar otras variables como por ejemplo los cambios de BNP este fue el software que se utilizó y estos fueron los resultados finalmente de esos 566 pacientes 530 se alatorizaron la media era de 71 años 34% mujeres 78% raza blanca el tiempo medio desde el digamos desde el ingreso a la laterización fue de 3 días hubo una pérdida que fue significativa 20% de los pacientes asignados a infaglifosina y 23% de los pacientes asignados a placebo y a estos pacientes se les hacía una imputación de desenlaces para finalmente el análisis por intención a tratar la mayoría de estos pacientes estaban en clase en hija 2 o 3 el 80% la mayoría dos tercios de estos pacientes tenían fevir reducida fíjense que el evento primario ocurrió en 33 pacientes hubo 33 muertes en esos pacientes de esos 11 ocurrieron en el grupo de infaglifosina y 22 en el grupo placebo así como las hospitalizaciones fueron más frecuentes en el grupo placebo y fíjense que esto es lo que hace el Wim Ressier entonces usted toma el análisis pareado y evalúa cuál fue la cantidad de victorias de la intervención en este caso de la infaglifosina frente a las victorias que se dieron en el grupo placebo hacer un cociente entre 53 y 39 da 1.36 y permite estimar este intervalo de confianza que fue significativo con una P estadísticamente significativa y de ahí para adelante los demás digamos los demás desenlaces dentro de ese compuesto pues digamos que se registran pero en este caso ustedes pueden ver que favorecen la infaglifosina de acuerdo a un evento que jerárquicamente es más importante que es la muerte cardiovascular en este caso que fue consistente y estadísticamente significativo para diferencia fue consistente en los diferentes grupos incluso en los pacientes con falla cardíaca y febre reducida y los puntos secundarios fundamentalmente hubo cambios sutiles en el cuestionario de Kansas City hubo cambios en el nivel de BNP y en el peso corporal de estos pacientes el tiempo hasta la muerte cardiovascular y hospitalización no cambió en los desenlaces secundarios el cambio en el filtrado glomerular parece seguir el patrón de un aumento inicial de los asuados después de la iniciada la terapia pero con una estabilización en el tiempo y una tendencia a que a los 90 días era incluso superior y los pacientes bajaron casi 5 puntos en el cuestionario de Kansas de calidad de vida la pérdida de peso fue significativamente distinta en estos pacientes perdiendo aproximadamente 1.5 kilos al día 90 y en general el medicamento fue seguro hubo eventos que obligaron a suspender el tratamiento en el 8% en el paclifosina y 12% en el placebo no hubo ningún evento de cetoacidosis la hipotensión clínicamente importante tampoco fue distinta la hipoglicemia significativa tampoco la lesión renal aguda tampoco ocurrió de manera distinta en los dos grupos las infecciones del tracto urinario tampoco y no hubo cambios en los parámetros de laboratorio en las visitas de seguimiento fíjense que incluso hay una tendencia a que esos eventos adversos se presentaban de manera más frecuente en el grupo placebo y aquí no hubo ninguna diferencia al menos con efectos adversos graves ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? ellos plantean al final que es una ventana muy estrecha de reclutamiento para poder establecer criterios de estabilidad es decir si uno ve más o menos el perfil del paciente que se hospitaliza por insuficiencia cardíaca pues llegar en las primeras 24 horas para pensar que ya este sin aumento de los diuréticos endovenosos cuando incluso en las primeras 24 horas probablemente en los pacientes con un grado importante de congestión estamos aumentando duplicando la dosis de diurético de acuerdo a las recomendaciones entonces digamos que coger estos pacientes muy temprano probablemente habla de que si ya está estable no son pacientes que están por decirlo así con una con una con digamos con una severidad clínica mayor de la insuficiencia cardíaca aguda enfermedades severas de pronto que sean más frágiles y tal vez una limitación que expone el estudio pero que es similar a lo que ha ocurrido con los otros ensayos con los SGLT2 y niveles de SGLT2 que ha sido un uso modesto de la terapia ARNI para estos pacientes finalmente que puede uno concluir a partir de esto de este estudio que hay un beneficio contundente tanto en los desenlaces cardiovascular que tiene y haciendo un análisis con un buen ratio que le confiere un principio jerárquico significativo esta herramienta estadística está escrita y parece que tiene un perfil que se ajusta mucho más a la digamos a la importancia clínica de los desenlaces de los estudios con intervenciones a nivel cardiovascular es un efecto que es consistente en todos los grupos cuando ustedes analizan pacientes con falla cardíaca con febre reducida febre preservada tener o no diabetes es tener insuficiencia de no o insuficiencia crónica y esto pues obviamente es particular desde el punto de vista del abordaje puesto que esta terapia se indica en un periodo que conocemos como el periodo vulnerable que todavía no está claro pero para algunos estudios y para algunas cortes se habla de que este puede ser digamos el tiempo entre la admisión y los primeros 90 días que es un periodo en el que hay mayor probabilidad de que ocurran eventos adversos y que el paciente incluso tenga rehospitalización por falla cardíaca es la única intervención en pacientes por insuficiencia cardíaca aguda que evalúa desenlaces clínicos comparando con las terapias que hasta ahora les pude exponer y pues que parece hasta el momento al menos con la experiencia en estos algo más de 500 pacientes que es un medicamento muy seguro son efectos de la función renal presión arterial no hubo macetoacidosis o no hubo compromiso importante de depresión volumétrica muchas gracias por su atención y pues espero que ahorita en la parte de la discusión podamos andar en la John muchísimas gracias hubo una un tour de force al tratar de hacer una revisión tan completa de la manera como se ha tratado de ofrecer tratamiento a pacientes con falla cardíaca aguda y compararlo con este estudio muchas gracias queda abierta la discusión preguntas observaciones tenemos una magnífica audiencia que rico que puedan el doctor Emilio Herrera adelante Emilio tienes el micrófono disponible hola John muchas gracias por la charla muy 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 completa muy interesante el recorrido de los estudios en el escenario agudo que han tratado de ver si todos esos vasodilatadores tenían algún efecto y el contraste con lo que se ha encontrado con los IDES y LT2 yo no sé si es la la perspectiva de los demás pero uno cuando algo que nos que nos decía el profe señor en la en la sesión pasada cuando uno de estas herramientas metodológicas que pronto parecen muy sofisticadas y de pronto quedaron la impresión de que buscan de pronto magnificar un poquito los desenlaces sobre todo porque ya habíamos visto que eran efectivos y de pronto siempre estos ensayos en el escenario agudo aún en fase vulnerable pero no en lo más agudo después de más o menos terminando la primera semana de pronto están más encaminados hacia la seguridad que a la efectividad entonces la pregunta que quiero hacer a John es si no pues si no viene a lo mismo que de pronto usando estas herramientas estadísticas que van al máximo al detalle no se podrían magnificar los los resultados bueno yo en relación a eso si si incluso pensaría al contrario que esta herramienta por el contrario trata de ser un poco más objetiva a la hora de evaluar los desenlaces que clínicamente son importantes ¿por qué? porque incluso cuando uno evalúa muchos estudios de intervención cardiovascular uno ve que en una bolsa se involucran una serie de resultados que a veces terminan involucrando y arrastrando el desenlace principal me parece y eso si no se si nos acompañe alguna persona que sea obviamente que tenga dominio del tema sobre todo en la estadística y en la metodología de este tipo de estudios pero a mi juicio y cuando revisé precisamente incluso en el documento del 2012 que yo les mostré y solo por traerles un ejemplo de lo que fue el énfasis el efecto que se había demostrado inicialmente combinando hospitalización y muerte cardiovascular fue mucho más contundente con la herramienta convencional que con lo que analizamos con el wind ratio incluso ya hacen lo mismo con el partner con el efecto sobre TAVI hacen más o menos tres o cuatro estudios y muestran que incluso en un estudio de esos el desenlace no es importante sobre todo a nivel cardiovascular me parece que a veces discriminar estos resultados permite incluso ser un poquito más objetivo con relación a la relevancia clínica que tiene cada una de las cosas que nosotros encontramos yo creo que precisamente la herramienta estadística a mi juicio y en mi lectura permite incluso ser un poco más riguroso con relación al efecto más allá de un compuesto de diferentes eventos que es lo que estamos acostumbrados a ver en los estudios sobre todo con intervención a nivel cardiovascular pero esa es más o menos mi lectura de la situación y lo otro es que sí creo que obviamente utilizar esta herramienta parte del hecho de ver la contundencia y la consistencia que han tenido los ISLT2 en diferentes escenarios que los llevaba seguramente y a partir de lo que más o menos se vislumbraba con esto lo que es que por la pandemia se acabó muy rápido pero alcanzó a hacerlo precisamente esa contundencia es lo que les ha permitido utilizar herramientas que incluso ellos mismos señalan que se conviertan en fortalezas para sus estudios excelente yo muchas gracias por tu respuesta Felipe qué rico que estás con nosotros esta noche acompañándonos adelante Felipe gracias profesor mil gracias por la invitación una pregunta para John sabiendo que un 20% de falta pues o de falla en el seguimiento esos pacientes fueron castigados o sea que posiblemente el efecto pudiera ser aún mejor porque eso es menos que el castigo es ponerlo en el peor de los escenarios gracias profesor es una es una cosa incluso yo no la puse en la presentación porque porque ese modelo de imputación múltiple que se llama así se llama un modelo de imputación múltiple de acuerdo a si está en el grupo o en el grupo de tratamiento o en el grupo placebo y ellos lo que hacen usualmente es hacer como de acuerdo al grupo en el que estén hacen por ejemplo un jumping a placebo y precisamente eso es lo que buscan los análisis por intención a tratar con imputación de desenlaces es la manera como en teoría el análisis del grupo y el bloque completo de pacientes asignados a un grupo a un brazo de intervención digamos que podrían llevarlo eso tiene unas consideraciones ya que como lo digo son muy de detalle desde el punto de vista estadístico y es que eso no permite porque no quiere decir que porque yo perdí 30-40% de pacientes entonces cuando yo hago imputación un modelo de imputación y permito hacer un análisis por intención a tratar quiere decir que entonces el desenlace va a ser más consistente pero seguramente esa proporción si le llamó la atención porque fueron 20-25% hay autores que dicen que cuando se pierde más del 10% puede estar bien sea para arriba o para abajo sobre o subestimado el efecto pero eso sí yo creo que trata de solventarse con la imputación y en ese sentido exacto lo que dice el profe es normalmente esos intervalos ese modelo de imputación de desenlaces con asumir el peor desenlace posible lo que trata de solventar es ese problema de pérdida de seguimiento de los pacientes en el tiempo y claro podría ser eventualmente incluso que esos pacientes hubieran tenido un efecto benéfico cuando uno revisa en detalle la razón por la suspensión no queda tan claro porque digamos que los eventos adversos que llegaron a suspensión fueron muy similares en los dos grupos y no fueron al menos en número frecuentes hay pacientes que desistieron del seguimiento pacientes que no continuaron y obviamente eso seguramente tiene que ver también con con algo en relación precisamente al momento del seguimiento de la pandemia de todas estas cosas sobre todo con el seguimiento remoto que ahí lo precisan dentro del material suplementario interesante muchas gracias John alguien tiene otra pregunta un comentario a los aspectos metodológicos a esta herramienta de análisis adelante con toda tranquilidad no es sino que levanten la mano para asignarles el micrófono Enrique bien puedas utilizar el micrófono que lo tienes a tu disposición buenas noches a todos John muchas gracias por la presentación bueno dos puntos el primero creo que coincido con yo en la parte que el estudio metodológico por lo menos no sé si sea mejor o peor como yo tampoco soy experto en epidemiología pero creo que se arriesgaron y mostraron o intentaron algo diferente ya los estudios en falla cardíaca sobre todo nos tienen acostumbrado a buscar un desenlace compuesto donde es hospitalización y mortalidad cardiovascular y los resultados salen positivos pero todos arrastrados por el desenlace de hospitalización y casi ninguno con impacto en mortalidad cardiovascular esta gente se atrevió con un modelo estadístico diferente y obtuvieron buenos resultados si uno analiza los datos de forma individual como mostró John la reducción de mortalidad está como en el 4% no era tan tan importante pero pero les daba estadística les daba diferencias significativas y eso es es muy bueno porque por lo menos ya tenemos otra alternativa en este tipo de estudios quería preguntarle a John el segundo punto ¿qué crees o cuál piensas tú o si los autores leíste algo de cuáles serían las principales explicaciones fisiopatológicas para que ya teníamos por evidencia de los otros estudios de que estos medicamentos eran seguros pero de que ayuden a los pacientes con falla cardíaca aguda porque evidentemente no parece ser la natriuresis ya que los cambios en los colúmenes urinarios en la mayoría de estos estudios no son muy diferentes con respecto a los grupos de comparación ¿hay alguna propuesta o se te ocurre algo? no sé sí de hecho eso es muy interesante porque ellos al comienzo hacen precisamente la anotación de de qué ha pasado con los IGES CRT2 en síntesis en los diferentes estudios de falla cardíaca y por qué también se fueron al escenario agudo como seguramente con un grado de convicción muy alto una es que cuando uno analiza todos los estudios de falla cardíaca los beneficios se ven de manera muy temprana y en estos pacientes lo que ellos plantean es un beneficio multinivel estos pacientes tienen mucha menos activación simpática y tienen un efecto vasodilatador muy importante un efecto vasodilatador que no se relaciona con efectos adversos como la hipotensión arterial o más episodios de bajo gasto en estos pacientes porque eso está claro que no ocurre una vasodilatación que mejora mucho los datos de congestión central y digamos que uno se pregunta ¿por qué las estrategias de vasodilatación no han servido? porque uno mira todas las estrategias lo que yo les mostré antagonistas de receptor de adenosina antagonistas de vasopresina una terapia de vasodilatación digamos acelerada una vasodilatación rápida a los a los a los pacientes porque de manera un vasodilatador entonces no ha logrado demostrarlo como si lo hace yo creo Osvaldo yo creo personalmente porque a partir de lo que ellos plantean es que eso responde es al efecto multinivel del ISGLT2 y de la manera como a partir de ese efecto ellos han mostrado en los demás estudios que ese beneficio se alcanza de manera muy temprana vasodilatación para mejorar la congestión central menos activación simpática y obviamente menos activación del sistema renal y potensina de la testosterona hay un aspecto bien interesante y es que ellos hacen los cambios en el volumen plasmático y una teoría que ellos tienen y que me pareció muy interesante es que obviamente ese cambio del volumen plasmático se hace con una digamos con una disposición de más proporción de pérdida de agua libre y eso sugiere ellos dicen sugiere que tenga un efecto mucho más benéfico sobre el edema intersticial que es lo que no hacen los diuréticos convencionalmente que los diuréticos obviamente hacen más depresión del volumen intravascular pero el compartimiento intersticial que sabemos que explica digamos una proporción muy importante de la congestión ellos plantean que este efecto tiene un digamos que este medicamento ese grupo de medicamentos tiene un efecto predominantemente sobre el edema intersticial eso está planteado dentro del estudio y está soportado en las observaciones que ese artículo del Jack me parece incluso como una lectura obligada con todo lo que ha pasado con el uso que tenemos actualmente tan amplio de los ISGL2 muchas gracias John alguna otra pregunta algún otro comentario bueno John yo creo que de pronto redondeas un comentario final piensas que va a ser un puntal en las nuevas guías de manejo del paciente con falla cardíaca aguda el uso de los ISGLT2 si profe yo creo que nosotros siempre hemos tratado de buscar incluso mucho más de lo que deberíamos efectos y beneficios sobre desenlaces tan importantes como la mortalidad y creo que incluso nosotros nos hemos dado cuenta que esos pacientes a veces es más importante que la mortalidad incluso con lo que hicimos con el dos fue mostrar que los pacientes se hospitalizaban menos tenían menos disnea y eso pues era lo que teníamos hasta ahora tener precisamente una herramienta que además de mejorar estos parámetros de estos surrogados de la congestión los péptidos que tenga impacto sobre la muerte cardiovascular en un escenario en el que tenemos tan poca evidencia de un beneficio sostenido a largo plazo a mi juicio creo que necesariamente va a llevar a adoptar esta terapia como herramienta dentro del arsenal terapéutico del paciente con insuficiencia cardíaca aguda sobre todo porque gran parte de los estudios que tenemos precisamente en el escenario además de ser limitados los pocos que tenemos no han mostrado beneficios sobre desenlaces cardiovasculares duros entonces si siempre buscamos eso y tenemos un estudio que lo demuestra con un método estadístico que creo que le da incluso un rigor adicional al ensayo yo creo que para mi debería ser una herramienta que podamos utilizar en estos pacientes lógicamente no sabemos si esto es un beneficio pues parece que es un beneficio de clase pero habrá que estudiar con más moléculas son solo 500 pacientes habrá que hacer y reclutar probablemente un volumen mayor de pacientes y seguramente este es el camino hacia donde vamos muchas gracias John y muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía será despedirnos hasta la próxima sesión estaremos tratando de presentar el estudio Victoria de la cual es la líder la doctora Clara Saldarrea Gauna de nuestras compañeras y sería maravilloso que ella nos pudiera acompañar esa sería la invitación para el próximo club de revistas por supuesto a invitarlos a todos a que voten y trabajemos por mantener la democracia en nuestro país un abrazo y cuídense muchos muchas gracias a todos por la asistencia que tengan buena noche